Esto es lo que está pasando y circulando por las redes, una denuncia social de cómo se encuentran, por ejemplo, la lanzadera del metro, la que va de Urtuliz hasta Plenchia. Esas imágenes nos dicen desde Metro que son del fin de semana, aunque ayer también veíamos las playas así llenas. Estas son imágenes de la de Ereaga. En Metro Bilbao ya se han tomado una serie de decisiones cómo doblar el servicio de esa lanzadera. Y todo eso a las puertas de la no Semana Santa. Esta mañana desde la Archancha nos han convocado para recordarnos algo que ya sabemos y es que no se puede mover fuera de Euskadi. También hay ciertos municipios que por su tasa están confinados. Se va a incrementar los controles. Esta misma mañana ya lo hacían en ese punto. Y desde la dirección de tráfico nos piden que sigamos las normas y que evitemos aglomeraciones como las que hemos visto en la lanzadera de Urtuliz. Debemos evitar las concentraciones de personas. Ojo con colapsar, con los colapsos de aquellos puntos que son más turísticos. Ojo con colapsar, los accesos a las playas, los accesos a la montaña y sobre todo en aquellos puntos turísticos que son puntos que están situados en pequeños municipios. El mensaje es evitar las aglomeraciones y evitar las concentraciones.